A Córdoba la construimos todos los días. En la ciudad capital, el gobernador Juan Schiaretti visitó la obra del distribuidor de tránsito en Circunvalación y Avenida Juan B. Justo. Además supervisó la pavimentación de calles colectoras y obras complementarias de iluminación, desagües y señalización. Estos trabajos que muestran un avance del 80% mejorarán la conectividad entre barrios, agilizarán los cruces y permitirán un tránsito más seguro. Trabajamos para que los cordobeses vivan mejor. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.